Se ha evaluado que un cuarto de las jóvenes tiene que dejar de ir al colegio de dos a cinco días por la menstruación, o porque no tiene dispositivos sanitarios con que ocurrirse, por miedo al bullying, que le hagan porque se manchó, o por la sintomatología propia de la menstruación. Déjenme echar para atrás como los locos. Nuestro cuerpo, el cuerpo de la mujer, es exquisito. Modestia aparte, tenemos funciones adicionales que no lo tienen las otras partes adicionales a las que tenemos los dos sexos. Cada una de las etapas de la vida de la mujer, cada una tiene situaciones particulares, necesidades de atención particulares. Lo tiene la niña, lo tiene la joven cuando empieza a menstruar, lo tiene la adolescente, la adulta joven en edad reproductiva, lo tiene la embarazada, lo tiene la muestra, lo tiene la que todavía no está envejeciente y tiene toda esa carga que le dijo todo lo previo. Lo tiene la envejeciente, la menopausia, y un gran etcétera. O sea, somos muy particulares. Entonces, cuando nos vemos, sí, se ha logrado mucho. Cuando nos ponemos a revisar, bueno, vuelvo a la generación X, o sea, pasamos de secretarías a ministerios, tenemos el Ministerio de la Mujer, de la Juventud, tenemos un conglomerado amplio de espacios que han librado buenas luchas en algunos temas que tienen que ver con nuestra salud y con nuestro bienestar. Pero, vuelvo y repito, cuando todavía a estas alturas tenemos que un cuarto de las jóvenes tienen que dejar de ir al colegio por un evento fisiológico, tan fisiológico como que yo tengo que beber agua porque me da sed y todo lo demás que se hace fisiológico. Cuando tenemos que, yo recuerdo, yo era pasante con los programas de calificación familiar que no se llamaban y empezaron, los recursos están, pero ¿dónde están? ¿Y dónde están? Mantenemos vergonzosas coberturas de contracepción a pesar de que los recursos están ahí en un almacén. O están disponibles en el servicio y no están accesibles a quien lo necesita por la falta de la calidad del servicio, por la falta de la confidencialidad, de la privacidad, del respeto, del entender que tú puedes ser menor de edad y no tienes que tener un adulto obligatoriamente para consensuar ciertas cosas porque hay derechos de niños, niñas y adolescentes. Todavía estamos en el 2023 y todavía en el 2023 para las embarazadas tener acceso a una atención mínimamente humanizada, informada, educada. que sepa, todo el crisol, si tú quieres pacto, si tú quieres cesárea, porque no es obligado. O sea, es tan violento inventarse una cesárea como obligar a una mujer a aparecer si no quiere. Tú puedes hacer el intento, tú tienes 40 semanas para convencerla de lo contrario. Pero, esa mujer que llega a un parto educada, a un parto o a una cesárea, a un nacimiento, con un acompañamiento, hoy día hay una brecha importante. No todas tienen acceso al EICO o a cualquier DULA, a cualquiera de las demás, o a poner sus cursos. No una cosa que por cumplir el requisito, te hay de manera continua como un LUT, que no sea como una educación personalizada a tus necesidades. Tenemos vergonzosos estadísticas de embarazadas, de muerte materna. ¿Qué vamos a hacer con las envejecientes de ambos sexos? No hay espacio. Entonces, reconozco, reconozco los logros. Aquí habemos mucha cara que no conocemos de qué tiempo. Reconozco, reconozco las girañas que dedicaron su vida a echar el toplejo. Pero, cuando llegamos al mes de 23, todavía tenemos como que todas estas cajas abiertas. Y uno revisa, y sí, estamos muy públicas con el tema de violencia, y es importante. Estamos muy frontales con el tema de seguir peleando con las causales. Sí, con el tema de la giraña. Todo eso es importante, pero no es lo único. No es lo único. La salud sexual y reproductiva, y ahorita me estabas preguntando, es un crisón muy amplio. No tenemos programas que nos garantice la detección temprana y prevención de cánceres, que son prevenibles, señores. Aquí, el segundo cáncer más frecuente entre las mujeres, que es exclusivamente de las mujeres, que es el centro escuterino, es 100% prevenible. Aquí, el segundo cáncer más frecuente entre las mujeres, que es el centro escuterino, 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 es el centro escuterino.